Te mueres del deseo de poder progresar Pero hay algo en la vida que te viene a atrasar Tienes muy buenos planes que quieres realizar Pero mala influencia te puede perjudicar Hay quienes laboran fuerte, hay quienes no hacen nada Unos por la calle piden, otros salen a saltar Situaciones que te llegan que no puedes evitar Es cuestión de darse cuenta y ver dónde para un puro está Has comenzado clases en la universidad Un panita en la infancia te llegaste a encontrar En su mal movimiento te vino a involucrar Cuando menos esperaste terminaste a saltar Hay quienes laboran fuerte, hay quienes no hacen nada Unos por la calle piden, otros salen a saltar Situaciones que te llegan que no puedes evitar Es cuestión de darse cuenta y ver dónde para un puro está ¡Gracias! 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 Hay quienes laboran fuerte, hay quienes no hacen nada Muchos vienen laburando bien fuerte, siempre adelante estarán Unos por la calle piden, otros salen a saltar Oye mira, cuidado con el que piden, pero mejor no hacen nada Hay quienes laboran fuerte, hay quienes no hacen nada El que nunca hace nadita de nada, atrás siempre se quedará Unos por la calle piden, otros salen a saltar El que te viene asaltando, cuidado con eso que te puede matar Hay quienes laboran fuerte, hay quienes no hacen nada Unos por la calle piden, otros salen a saltar Situaciones que te llegan que no puedes evitar Es cuestión de darse cuenta y ver donde para uno está Hay quienes laboran fuerte, hay quienes no hacen nada Unos por la calle piden, otros salen a saltar Unos por la calle piden, otros salen a saltar Es cuestión de darse cuenta y ver donde para uno está Unos por la calle piden, otros salen a saltar ¡Suscríbete al canal!!! Gracias.